La casa de quien? De la mona De la mona Siempre la gente dice Ay que se parece el super selecto Que se parece a un Walmart Y solo tiendonas deja grandota Pero por lo menos con tiendas grandes Se la compara con todos Una bicha de allá afuera Y me dijeron que es una casa Mamalona me dijeron a mi así Mamalota Ah la mamalona Bueno A lo mejor A lo mejor vos sabras Por que le vas a poner así va Vaya entonces Este Como esta fallando la energía eléctrica Vamos a tener que irnos para Para otro lado Vamos a ir Vamos a ir a grabar Viejo Van a bajar una creciente Me acaban de informar de ya De unos chelos del naranjo Por que no te he dicho Tu mamá se va a bajar creciente no? Mi mamá me ha avisado No 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 ese que incomoden Porque vamos allá con cama y todo Aparte que Ellos vienen a suelo de ellos Yo ya Ya fui a tomarles videos Tengo mejor una idea Más magnífica Que tal Y hacemos un secuestro Que te parece? Un secuestro Manos a la obra chicas Secuestro Te vamos a llevar al sacrificio Te vamos a llevar al sacrificio No me gusta andar con los ojos cerrados No me gusta andar con los ojos cerrados ¿Ah? ¡La piscina no! Así como la piscina va Es que es por eso Por eso Bicha Bicha Agárreme la mona por favor Agárreme la mona Mírala aquí Aquí la llevo Aquí la llevo Otra vez Ahí te la llevamos Que no me lleve No te llevo mami La chancla de la mona Una pata Otra pata de la mona Otra pata de la mona Ahí está Dame la mano Vamos a comer Una gran casa Y la vuelta toda pobre Nada Nada Ayer le dio a la Jenny Así Arriba Es que ya le dije a la Jenny Por lo menos yo tengo la dicha de decir Abre, abre, abre Por lo menos yo tengo la dicha de decir Tengo casa Una más Una más Tengo casa Otra más Ah Cinco pero casa va Con casa No porque todavía no puedes decir eso Porque todavía está Está a medias Cama Usted no ha visto Lleguémosla por allá Y vamos a tirar la torre Ah, cierto Y si la metemos Y si la metemos En una bola de aquellas Pero no te vas a tirar la chica Ajá En una bola de aquellas Y la liquidamos Y la liquidamos ¿Cómo se llama esto? Llama Me da conchuga Dice que una guía Un table de 110 Solo 110 está llegando Porque se Se quemó un table ya por la entrada Vaya No allá Aquí no ya No, aquí No, aquí Le vamos a meter entonces a la pelota esa Le vamos a meter a la pelota esa Le vamos a meter a la pelota esa Le vamos a meter Le vamos Me voy a ahogar Me voy a ahogar Le vamos a meter a la pelota La tercera La torre La vamos a meter a la pelota aquella De inflables Le vamos Escuchen pues Escuchen Le vamos a prender fuego Y prendida en fuego La vamos a tirar desde arriba Yo digo que si Y yo voy a estar como desde abajo Grabando un short Bueno y cual es el odio que me tienen pues La verdad que si mucho La verdad que mucho ma viejo Pues si mucho 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 La verdad que mucho mucho Dice que usted piense igual que yo ¿Cómo? Así maniático A veces me dan baja maniático Por ejemplo la vez pasada ¿Qué onda Armando? Allá ni yo sabe quién es Armando Y quién es Mario Venga, aquí está Aquí está Aquí está la diversión Vamos Vamos a prender fuego A la mona Ahorita vamos a encender la mona La mona vaya encendida La La expresión de la mona Que se callen Le va a decir que se callen Y va cantando una ranchera ¿Cómo la ves? Así como la ves de brutal alejante ¿Cómo la ves? Todos los lunes Anda a decirles que se callen Hasta que yo les dé la señal En el próximo video ¿Alguna vez ha vivido una aventura extrema así? Como para que le prendan fuego y la tiren de... ¿Como cuántos metros hay ahí más o menos? 5 ¿De la torre? 5 25 metros Viejo No 6 6 3 No, es menos de 20 Como 15 Como 15 Porque cuando los tiramos de allá se recuerda que así era Hay un tumulo 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 Y ми No ¿A quiénes le dijeron eso? Te lo estoy diciendo ¿Qué es usted? Gracias Oyo Oyo Tum UN Aquí por donde está la fosa de la casa de las bichas, tráiganla por aquí. Tienes seis minutos para ponerle. Seis minutos. Mira la pelona, ve. Anda yudale, chilo. Chile. Chile. Bien gordita. Petición mía. Esa es su ballada. La arena. Esa es petición mía. Sí, sí. Sí, sí. Es la pelona, la barca. Es que necesitamos tiempo. Grada, 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 grada. Aquí grada, grada. Levantala más, levantala, levantala. Eso, eso. Sarca. Ya nos están creciendo perros. Sí, ya. Pichos ya. Ahí hay un hoyo, tienes que saltar, saltar. Tienes que conocer a la mano. La mano, no, la mona. No te digo que la asalté. No sé, no. ¿Cuál, la derecha o la izquierda? La izquierda. Pero otra es más que la gorda. Es que como no la pruebo, no sé cuál es cuál. No, pregues, negro. Mona, aquí, aquí, según tus cálculos. Diablo. Estoy perdida. ¿Qué onda perdida? Mona, fíjate que dicen, por aquí me han llegado rumores de que anda una culebra en estos montes, hija, pero culebrona. De achulada. Mire, nosotros la vimos con él y así le hacía el monte. Sí, dicen que está de achulada. ¿La voy a agarrar? Sí. Grada, muchas gradas. Ya se le bajó el potasio. Sí, sí. Tranquila, tranquila. Y no, me voy, no se hagan así. No, no. Grada, tenía que decirle. Grada, grada. ¡Saculizaron! De suéltela para que sacudan. Para sacudarse. Sacude la nalga, pues. ¿Cuál de para decir? La nalga, a la nalga. Sacudita la nalga. Por favor, por Acajutla. Mona, Mona. Sacuditas me deberían de estar. Híjole. Qué malo. Ay, no. Sigamos, qué falta. Hoy vamos al siguiente reto. El siguiente reto. El siguiente reto es... Si pasa eso, ¿por qué sí? Aquí dejemos la calle de la calle. Ah, sí va. Aquí dejemos. Llegamos a ese video porque escucho carro. Espere, espere, que aquí ya le va a estrabar, pero... Ah, no, la ceja, va. La ceja, la ceja. Aquí déjame. Vaya, déjala en medio y quítese todo. Déjala en medio, déjala en medio. Venga, chucho. Hay que date. Dele, mamí, amigo. Hay que date. Hay que date, hay que date. Te van a atropellar. Hay que date. Y hasta dónde andamos, como qué burro, escucho. Estamos llegando al ceipillo. El tren, la bestia. Quítate, mona. Mona, quítate. Mona, quítate. 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 es que asusta andar así en feo y eso estuvo espectacular pero un solo para la torre mona preparado siempre que se va a la luz algo tenemos que encontrar de entretenimiento y ahora pues dijimos juguemos juguemos con la mona estaba descargando la música no podía hacer nada me puse a jugar quien fue la idea de hacerte leña así de un ardido tal vez cantar una canción al diablo que dice que onda ardido porque ya sabíamos si hicieron tenemos que agarrar una pata